Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer. 4 de enero, del Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 2, del 12 al 17 y del 23 al 25. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaum, junto al lago en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo, Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Asiria y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Los seguían grandes muchedumbres venidos de Galilea, de Cápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús inicia su ministerio mesiánico en Cafarnaúm. El que ha sido revelado a los magos con una intención universalista, en efecto empieza a actuar como Mesías en una población de Galilea muy cercana a los paganos. Desde el principio de su predicación se empezaba a cumplir los anuncios proféticos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Jesús anuncia la cercanía del reino de los cielos, los tiempos mesiánicos, que Dios preparaba a su pueblo a toda la humanidad. El niño de Belén, adorado por los magos, ahora se manifiesta como el Mesías y el Maestro enviado por Dios. Enseña, proclama el reino, cura a los enfermos, libera a los poseídos, y de momento el éxito lo acompaña. Una gran multitud cree en él y le sigue. Cuando Jesús ve que encarcelan a Juan, resuelve trasladarse de Judea a Galilea, trasladarse a Galilea en cierta forma le facilitaba a Jesús su trabajo. Galilea era un territorio alejado de Jerusalén, del poder central legalista e intransigente. Galilea tenía fama de región gentil, contaminada de paganos, Jesús, desinteresada de la ley y de la oficialidad del templo. Foco de revolucionarios. Jesús empieza su vida misionera por los caminos de Palestina, totalmente dedicados a los demás. Sus destinatarios primeros y preferidos son los pobres, los marginados, los enfermos, los que sufren las mil dolencias que padecía. Para Jesús, el problema del reino era un problema de transformación del corazón, pero una transformación real de la que se demuestra en la práctica. Imitando el estilo de actuación de Jesús, es como mejor permanecemos en la recta doctrina y como mejor cumplimos su mandamiento del amor a los hermanos. Ojalá al final de este año que ahora estamos empezando, se puede decir que lo hemos vivido haciendo el bien, que se puede resumir de Cristo Jesús, ayudando, curando heridas, liberando de angustias y miedos, anunciando la buena noticia del amor de Dios. Se trata de ver a Dios en los demás, sobre todo en los pobres y los débiles, en los marginados de cerca y de lejos. Se trata de que este amor que aprendemos de Cristo, lo traduzcamos en obras concretas de comprensión y ayuda. El amor no es decir palabras bonitas, sino imitar los mil detalles diarios de Jesús, que pasó haciendo el bien. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.